El alcalde Jericó, Abramo Mazo, tomó la protesta a los funcionarios municipales que forman parte de su equipo de colaboradores en esta administración 2010-2013. Los nombramientos de los nuevos funcionarios fueron aprobados por unanimidad por parte de síndicos y regidores. Tomaron protesta de sus cargos como secretario del ayuntamiento, el profesor Jaime Castillo Garza, como tesorero municipal Alejandro Saldaña Valdés y como contralor Antonio de la Peña Jiménez. Posteriormente lo hicieron el director de desarrollo social Álvaro Moreira Valdés, el director de obras públicas, el de la policía municipal, el director de ingresos, de egresos, de desarrollo rural, urbano, servicios concesionados, de comunicación social y el director de la policía preventiva municipal y el resto del gabinete. También se instalaron las diferentes comisiones de regidores, estas y otras propuestas se aprobaron por unanimidad. Para RCG informó Eduardo Hernández.